No nada más afecta a la mujer, hay un mito de que nada más afecta a la mujer y no es cierto. También afecta a los hombres y por eso es que estamos sobre todo enfocados y asesoramos a los países para justamente tratar de erradicar, eliminar el cáncer cervicuterino, pero haciéndolo a través justamente de la prevención del contagio, del BPH. Así que para nosotros es un total placer estar hoy con ustedes y bueno, esperamos que continuar también estos encuentros. El cáncer cervicuterino es una enfermedad, bien como su nombre lo indica, es un cáncer que ocurre a nivel del cuello uterino. Este cáncer principalmente es producido en un 90-95% por la infección por el BPH, el virus de papiloma humano, causa aproximadamente entre un 90 y un 95% de esta enfermedad y lo que hace es que existan alteraciones a nivel de las células del cuello uterino que por supuesto después progresan y llegan a cáncer y en muchos casos el desenlace es fatal. ¿Cómo hacer la prevención? Bueno, si ya sabemos que el 95% se produce, el 90% se produce por el BPH, entonces la principal prevención es previniendo el BPH. El mioma tiene otras causas, es diferente la forma de cómo se produce y no tiene relación en realidad con el cáncer cervicuterino. Los miomas generalmente son lesiones benignas, algunos pasan a ser lesiones malignas como cáncer, pero no tiene ni siquiera la misma causa. Como me preguntaba también entonces para la prevención, decíamos que la principal forma de prevenirlo entonces es evitando la infección por el BPH y tenemos una forma de evitarlo y justamente principalmente con la vacunación. Tenemos en este momento la disponibilidad de vacunas para niñas y también para los niños que lo que ayudan es justamente a disminuir la posibilidad de que ante un contacto sexual puedan contagiarse con el BPH. La recomendación desde la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, es que la vacunación se realice por lo menos en el 90% de las niñas entre 9 y 14 años o antes de los 15 años. Esto justamente para evitar, o mejor dicho, para realizarlo antes de que tengan su primer contacto sexual. Pero la recomendación también se extiende a personas de cualquier edad porque por supuesto puede ayudar a prevenir también en otras edades siempre y cuando no haya estado ya en contacto con el virus. Es importante mencionar que la vacuna no va a eliminar el virus. La vacuna lo que nos va a proteger es a que podamos estar contagiados de ese virus. Y por supuesto hay otros métodos para evitar el contagio que son los métodos propios de las, cuando uno tiene relaciones sexuales, sobre todo el preservativo, que ayuda no nada más contra el BPH sino contra otras, algunas otras infecciones que puedan contagiarse de manera sexual. Totalmente, totalmente. La transmisión del BPH es por una transmisión sexual y participan dos personas, bien sea hombre-mujer, bien sea hombre con hombre, bien sea mujer con mujer. Entonces definitivamente necesitamos dos personas para que haya una transmisión de BPH. En el caso de los hombres, no nada más es un portador del virus. El hombre también sufre las consecuencias del BPH y es que estamos hablando que entre un 70 y un 80% de cáncer de pene se produce por el virus de papiloma humano. Pero estamos hablando también que entre un 70 y un 90% de cáncer de colon se produce por BPH. Pero estamos hablando también que un 70% de cáncer orofarigio se produce por BPH. Entonces fíjense que al nosotros controlar, al nosotros eliminar esa transmisión de BPH, vamos a estar protegiendo contra cáncer cervicuterino, contra cáncer de pene, contra cáncer de ano, contra cáncer también orofarigio. Así que definitivamente la principal estrategia tanto para prevenir y para eliminar, estamos hablando de eliminación de cáncer cervicuterino, es la vacuna contra BPH que nos va a proteger tanto a la mujer como a los hombres. Las vacunas se ofrecen de manera gratuita a los países. En Bolivia el programa de inmunización tiene incluida dentro de su esquema de vacunación, la vacuna contra el BPH. En principio Bolivia lo hacía nada más a niñas de 10 años. Ya desde hace un mes, un poquito más de un mes, ya ampliaron la cobertura de 10 a 14 años, pero también Bolivia incluyó a los niños de 10 años. Es decir que si Bolivia logra conseguir las coberturas de vacunación, que en este caso la recomendación es de un 90%, por lo menos en las niñas, ante los 15 años, definitivamente va a estar avanzando de manera más rápida para la eliminación de cáncer cervicuterino. Y por supuesto si esto lo combina con el diagnóstico precoz y con el tratamiento adecuado, definitivamente entonces sí podemos estar hablando en un futuro de que Bolivia pudiese estar dando pasos agigantados para justamente eliminar el cáncer cervicuterino, pero también disminuir la prevalencia de otros cánceres en la población.